Comenzamos a recorrer los siete estrenos de esta semana, primero por los argentinos. El primero de todos es un documental, Crimen de las Salinas, que nos lleva a San José de las Salinas, un pequeño pueblito cordobés de solo 700 habitantes, donde un hombre de 77 años fue asesinado por su joven mujer, que además estaba ayudada por su hermano. En 60 minutos, el documental de Lucas Di Stefano presenta el lugar, los hechos, a través de testimonios, comentarios, chismes, ¿por qué no?, prejuicios que arribaron a esa cadena perpetua para los dos asesinos. Historias Breves 14, coordinado como desde un principio por Bebe Camín, llega a su decimocuarta edición esta usina de creatividad y talento de nuevos directores argentinos, conformado por cortometrajes, surgido de un concurso. Este año en el concurso se presentaron 530 proyectos, de los cuales se seleccionaron 14, y siete conforman esta Historias Breves 14, donde uno puede ver siete proyectos de nuevos directores argentinos. Personalmente me gustó mucho el último, que se llama Las hormigas, de Mariana Weinstein. La soñada, con Romina Ricci, que ahí está en pantalla, ella es Victoria, una guionista que perdió la inspiración y la paciencia por la presión de su madre, interpretada por Cristina Alveró, está bloqueada, no puede escribir una palabra, y ahí su editor le presta una casa en las sierras para que se aísle y escriba. Pero no se va a aislar, allí va a tener que compartir la finca con el hijo del editor, interpretado por Iván González, además un escritor, un actor egocéntrico, engreído, insoportable, y por Eva, interpretada por Bárbara Lombardo. Allí se va a sumar un chamán, escenas sensuales y un guión tan trabado como el de su protagonista, no me gustó. Los ganadores, Néstor Frenkel, bucea en el mundo de los premios y los premiados, pero no de los premios conocidos y convocantes, sino de pequeños premios que se entregan en clubes de barrio, en sociedades de fomento, en pequeños lugares, orgullosos ganadores de premios, como el Estampas de Buenos Aires, por ejemplo, que viene con un reloj además, o con el Antena VIP, opiniones de organizadores y de ganadores. Este documental de Néstor Frenkel, que ya ha mostrado su mano maestra para dirigir documentales en Buscando a Reynolds, en Construcción de una Ciudad, expone un mundo poco conocido que genera ternura y risa, y en algún momento hasta un poquito de pena, por partes iguales. Se llama Los Ganadores, para mí el mejor estreno de los cuatro argentinos de esta semana.